Perdidas, cero empatadas de Querétaro, Querétaro, la Academia RSVT, Rootside Fight Team, Josué, el Doberman, Silva. Referí de esta pelea, Víctor, Spider, Ozuna. Ok, muchachos, la experiencia sobra en el caso de ustedes, el reglamento lo coordinacen a la perfección. Les deseo suerte a los dos y una pelea limpia. Mucho que los guantes así lo deciden. Chava, Cristian, pues ya estamos casi en la recta final de esta segunda edición de Master Fight League. Así que, bueno, pues hay que disfrutar ya lo que es el noveno combate de esta noche. Ya estamos en el penúltimo y, bueno, se vienen ya peleadores de mucha, mucha, mucha experiencia. 41 y 43 años de edad respectivamente, de Salamanca, Guanajuato y Querétaro también. ¿Qué podemos esperar, Cristian, de este combate? Estamos viendo ya dos pioneros del deporte y peleadores que tienen bases bastante fuertes en la disciplina del Mai Tai, del Kickboxing. Pero, pues, también tienen muchas victorias por la manera de la sumisión. Así que, pues, podemos esperar, esperarlo todo como estamos observando. Vamos a ver qué nos da esta pelea. Por lo pronto nos va a dar emociones porque el moicano fue al frente. No falló el golpe, lo conectó. Pero, ojo, José Silva, que va a ras de lona, lo tiene del cuello. Aprovechó el impacto para irse hacia atrás. Hombres de gran experiencia, 43 años de este Silva Herrera, de Santa Rosa, Jauregui, Guanajuato. El hombre que usted observa en la esquina roja, los guantes rojos, el moicano Antonio Razo Almanza, Chimi Moicano, de Salamanca, Guanajuato, 41 años, peso, welter. Así es donde está desarrollando este combate que se va rápido a ras de lona. Vamos a ver qué nos pinta esta pelea en la novena de la noche. Las últimas dos serán y han sido excepcionales. Todas nos han divertido, todas han tenido su dosis. Pero las últimas dos, técnicamente hablando, han sido muy buenas. Bastante buenas, Chava, bastante buenas. Y bueno, para ahora, pues esperemos que obviamente no sea la excepción, como ya bien lo decía Cristian. Hombres de muchísima experiencia, que conocen, por supuesto, a la perfección de pe a pa, las artes marciales mixtas. Y que bueno, como ya lo indica aquí su ficha técnica, pues cuentan con bastante trayectoria. Al menos en lo que respecta a Antonio Razo Almanza, que bueno, es originario de Salamanca. Tiene ya 18 peleas ganadas, 5 perdidas, 41 años de edad. Es justo el que vemos que está en la parte de arriba, por así decirlo, ahorita de este combate. Y bueno, en lo que respecta a Josué Silva, 43 años de edad. Lo vemos ahí a ras de piso. Y también tiene su trayectoria 27 ganadas, 12 perdidas. Así que bueno, pues vamos a ver cómo es que se va dando el combate de esta noche. Ya el penúltimo. Vamos a ver, ¿aguantará el moicano ahí, mi estimado Cristian? Sí, ahí no está bien cerrado el triángulo, como ves, pues lo acaba de abrir. Lo abrió ya. Ajá, sí abrió el triángulo y pues estaba uno intentando la sumisión y el otro peleador hacer los golpes de poder. Pero pues esperábamos una pelea un poquito más de pie. Vamos a ver cómo se va desarrollando el combate. Pues rápido se fue a ras de lona y ahí trata de imponer condiciones el moicano. Primero con el antebrazo para bajarlo. Completamente a este Josué Silva Herrera. El Doberman, 43 años, lo estaban viendo a través de redes sociales. Pues ahí está ya sobre esta jaula, en esta lona instalada por esta organización de Master Fight League en este lienzo charro de la capital michoacana. Josué Silva Herrera. Espaldas a la lona, el hombre de la esquina roja, defendiéndose con todo. Tratando de que la sujeción no sea al 100% y de restarle condiciones en esa ventaja que evidentemente en este momento tiene el moicano sobre su oponente. No hay golpes claros, hay un buen trabajo defensivo. Diferente la técnica cristiana a lo que observamos en la pelea anterior. Así es, en esta pelea inmediatamente fueron a ras de lona. Considero que Chimi Moicano, el peleador Antonio Razo, quiso llevar la pelea al piso. Ya que en los últimos años el Doberman Silva, el profe Josué Silva, se ha dedicado muy de lleno a la pelea de pie, al Muay Thai. Tiene peleadores profesionales, o sea, se ha dedicado mucho a este rubro. Entonces, pues no se quiso poner a intercambiar, vaya. Quiso buscar el piso inmediatamente, pero pues tiene bastante buena defensa el Doberman Silva. Toda la experiencia se está viendo reflejada. Y aquí está ya de pie el Doberman. De nueva cuenta, no ha podido sacarle ventaja a Herández Cisneros a la mayor distancia, a la mayor altura. Sin duda alguna. Creo que me parece que también vemos un buen físico por parte de ambos peleadores. Y eso también de cierta manera está ayudando, porque sin duda alguna también le da cuenta. Y cuenta mucho también para este combate, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que también ha podido salir avante de estar en esta posición, en este piso, por parte de Josué Silva. Y bueno, ya se levantan y vamos a ver qué es lo que pueden ofrecer para lo que resta de este primer asalto. Pues ahí está el queretano Josué Silva, que salió de los problemas. El Doberman no pudo sacarle ventaja a la lucha a ras de piso. Y es el de Querétaro, el hombre de la esquina roja que ve al frente. Impactos, mano derecha, mano izquierda sobre el rostro del moicano, que acusa de recibido porque los golpes son fuertes. Vamos a ver si esa lucha a ras de piso empieza, perdona, sobre pies empieza a rendir frutos. Para el peleador queretano, 43 años, todo un mundo de experiencia, Cristian. Definitivamente el profesor ya tiene muchos años, como te mencionaba en el rubro, se ve mucho más cómodo porque te mencionaba que ya en los últimos años se ha enfocado mucho en la pelea de pie. Se ve más cómodo soltando sus combinaciones. Pues ahí está el hombre de rojo, de la esquina roja, también del pantaloncillo rojo. El queretano cerrando este round el primer episodio de pie, soltando las manos sobre el rostro del moicano. Una pelea que se desarrolló mayormente a ras de long en este primer episodio, sin ventaja absoluta definitivamente para nadie. Un gran trabajo físico, hombres que se han dedicado durante muchos años a estas disciplinas marciales y que hoy, bajo esta modalidad de artes marciales vistas, Cristian, pues demuestran que siguen vigentes, no solamente como instructores, sino también para meterse en la cartelera. Así es, demuestran que a pesar de que no son unos adolescentes, vaya, todavía tienen el físico, todavía tienen la fortaleza para subirse a la jaula. Sin duda alguna, así que bueno, pues vamos a estar pendientes para lo que será, por supuesto, este segundo asalto, como ya lo vemos ahí en pantalla, preparándose, dando indicaciones en las respectivas esquinas. Me parece que fue un buen primer round, así que bueno, pues seguramente para lo que será este segundo episodio, pues vamos a ver todavía mucho más intensidad. Claramente se tiene que ir inclinando poco a poco lo que será este combate, que bueno, hay grandes expectativas, y bien lo decía Cristian, ya no son unos niños, si la experiencia puede jugar algo a favor del público, que es justo eso, un buen espectáculo para lo que será ya el penúltimo combate, el penúltimo espectáculo de este anuncio. Y así con experiencias como se han llevado este primer episodio, los tres minutos iniciales de la pelea se han ido rápido, y no hay un desgaste evidente, ni tampoco un claro favorito para ganar este primer round. Hay limpieza sobre este octágono instalado en el lienzo charro de la capital michoaciana. Se ha anunciado ya otra serie de esta, la tercera 003 de Artes Marciales Mixtas, para el próximo 3 de diciembre. Así que de nueva cuenta habrá Artes Marciales Mixtas, Master Fight League estará el 3 de diciembre, de nueva cuenta con otra función, otra cartelera aquí en la capital michoaciana. Está arrancando ya el segundo episodio, vamos a ver cómo Josué Silva y Antonio Razo Almanza se confrontan en este segundo round. El hombre que lleva la iniciativa, el hombre que va al frente es el de Querétaro, el de la esquina de Roja. El Doberman de 43 años, Josué Silva Herrera, sacándole ventaja, más o menos como entre comillas, a esa ventaja que puede llevar mayor distancia y mayor alcance, porque al llevar la iniciativa pues tiene que entrar sobre la guardia del hombre de menor estatura y menor alcance que es Antonio Razo. Pero ahí, ahí está la pelea, de pie, tratando de boxear ambos contendientes en este segundo round. Mucha lona en el primer episodio y evidentemente como ha sucedido, Cristian en la mayor parte de esta cartelera, el segundo round empieza pues con más tranquilidad. Definitivamente ya se estudiaron un poco, ya conectaron algunos golpes de poder, hicieron algunas combinaciones y ahora se ve un poco más de compostura de ambos peleadores. Almanza es el que lleva el peso del combate, el hombre que va al frente le deja poca ventaja al Doberman que con menor distancia no ha logrado entrar sobre la guardia de su oponente. Y aquí está Almanza, ha conectado ya dos golpes izquierda-derecha, volados ambos sobre el rostro del Doberman. De nueva cuenta, ahí el jab y viene el golpe de mano derecha. Lo perfila, se lo anuncia y a pesar de ello le entra a Cristian. Estamos viendo que el Doberman ya le pasó ahí dos, tres combinaciones al Chime Moicano. Sin embargo, pues no, no me arma, continúa yendo hacia adelante. Ya, pero le entran, le entran de cualquier manera los impactos del Doberman a Antonio Razo Almanza. Llama la atención, por supuesto, Rambi, le da ambos contendientes, pero físicamente, pues usted los observa sobre este octágono, sobre esta jaula instalada para este evento por Master Failing. Y creo que físicamente, yo veo al menos, no sé, salvo su mejor opinión, yo veo más entero a Josué Silva que a Chime Moicano, que tiene 41 años de edad. Yo lo veo ya empezando a respirar más por la boca, como a lo mejor un más desgaste físico. Y creo que también esto puede ser algo que está aprovechando, por supuesto, el Goberman. El boxeo ha predominado en este segundo episodio. Y los golpes de mano izquierda, mano derecha, imparables sobre el rostro del Moicano. Le encontró la guardia, se le abrió, le encontró la distancia. Ambos están parados, le martilla a Cristian, me llama mucho la atención la mano derecha. El golpe es demasiado enunciado y aún así le entra sobre el rostro. Le encontró la guardia y se acabó la pelea. Ahí le encontró, le encontró la guardia y le encontró el golpe para ganar esta contienda. Así es, logró conectarse. Más que merecida, ¿no? La victoria también, la verdad es que sí veíamos por ahí, de cierta manera, esta inclinación que ya empezaba a tener tanto física como táctica y técnicamente. Así que, bueno, pues esto fue lo que es el penúltimo asalto. Y, bueno, Chava. Nos despedimos de televisión. Gracias a la gente que nos ha seguido. Continuamos, por supuesto, transmitiendo en redes sociales. Gracias por seguir esta transmisión en Canal 13 Michoacán. Nos vamos. Seguimos ya en redes sociales. Estamos aquí transmitiendo de nueva cuenta ya en redes sociales. Gracias a toda la gente que sigue esta transmisión en redes sociales. Aquí estamos presentes, aquí seguimos en redes sociales. Pues es buena pelea, Christian te decía, con una gran ventaja impuso su técnica. El profe Josué Silva Herrera lo había demostrado. Trabajaba bien las manos, metía la mano izquierda, la mano derecha. Y con eso fue suficiente para ganar este segundo round de manera definitiva y el combate también. Unas buenas combinaciones de boxeo fueron suficientes para que mandara a su oponente a la lona. Pues vimos que, como mencionaba Erandi, se veía en mejor forma física, se veía más entero, no se veía mermado. Y pues ahí se ven los frutos del trabajo duro. Pues sí, terminó esta pelea. Se terminó la novena de la noche. Dos peleadores de 40 años, 41-43, con experiencia en esta disciplina. Y con mucho sentido de deportividad también, Chava, porque a pesar de que claramente es ganador absoluto Josué, el Goberman, Va y por supuesto también le da ese abrazo de apoyo de alguien. El Goberman Silva. Bien, 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 muchas gracias a todos. Profe, muchísimas gracias por visitarnos aquí en la ciudad de Morelia. ¿Cómo se sintió en la pelea? Antes que la pelea en Morelia me siento con mi casa, Morelia es mi segunda casa. Aquí inicié en Ars Marciales Mixtas. Y en la empresa me sentí muy chingón. Y en la pelea mucho más. Me sentí como pez en el agua. Ah, pues muchas felicidades. Nos vamos a ver en Querétaro próximamente por allá. Muchísimas gracias por toda la hospitalidad. Aquí a Morelia, mi segunda casa. Saben que aquí inicié. Gracias. ¡Suscríbete al canal!